Y ya nos acompaña en esta segunda parte del programa una persona que estuvo, fue parte de este gobierno saliente, el de Horacio Cartes luego dio un paso al costado, muy temprano dio un paso al costado realmente y fue parte ya del equipo de Mario Abdo Benítez desde hace un buen tiempo como uno de los asesores económicos más importantes hoy continúa como uno de sus asesores económicos y todavía todos en la expectativa respecto a si va a tener un cargo específico dentro del gadinete o no seguro hoy le vamos a sacar eso como título en el programa está con nosotros Daniel Correa ¿Qué tal Daniel? ¿Cómo estás? Bienvenido Muchas gracias por la invitación Santiago No, en realidad abierto para todas las preguntas y bueno, muy contento de estar contigo hoy Sacaba, hablando de la cuestión económica y estadios y demás Sacaba ir el presidente de la Olimpia Decía que también quiero limpiar un estadio Y te decía, a ver, a mí me parece como patriota tener un estadio, digamos, u otro estadio adicional al que ya existe digamos, con características eventualmente para un mundial o todo lo que sea para mejorar y profesionalizar el fútbol digamos, es beneficioso, ¿verdad? Ojalá que lo lleguen a hacer no es un emprendimiento muy fácil, ¿verdad? Lo que hizo el presidente, bueno, a mí me tocó trabajar también con o me toca trabajar todavía con Cerro y uno puede ver realmente el sacrificio que uno tiene que hacer y obviamente uno valora también cuando hay esfuerzos como el que se quiere tratar de hacer para que en realidad la diferencia hoy que hay a nivel mundial con nosotros en términos futbolísticos son muy grandes, ¿verdad? Y tenemos que ir cerrando esas brechas de alguna manera y bienvenido cuando las inversiones son para mejor, ¿verdad? Totalmente. Daniel, te tocó ser parte del gobierno de Horacio Cartes y quizá en este momento, situándonos en la época en la que tenía que asumir Horacio Cartes y en la transición de gobierno entre Federico Franco y él uno miraba, y a vos te tocaba ese rol también, la proyección a cinco años y decía, vamos a tener viento a favor o no vamos a tener viento a favor comparando aquel momento con este respecto a lo que van a tener en los próximos cinco años también ¿cuáles son las diferencias y qué tan favorable van a ser los vientos con respecto a la expectativa que tenías en aquel entonces? Bueno, en primer lugar y mirando del punto de vista puramente económico Paraguay estaba entrando en un proceso de culminación de lo que se llamaba el boom de los commodities, ¿verdad? Entonces, Paraguay necesitaba imperiosamente empezar a mirar un proceso de desarrollo mucho más a la interna y que todas sus políticas económicas empiecen de alguna manera a ser mucho más proactivas y de esa manera compensar de alguna manera lo que venía ayudándonos el sector externo, ¿verdad? Hoy, de alguna manera, ese proceso o ese trabajo que inicialmente se proyectó en ese momento creo que hubo marchas y contramarchas en cierta medida creo que hay que valorar también y acá todo lo que tiene que ver con la inversión en infraestructura, en viviendas y otros sectores que de alguna manera empezaron a empujar la economía fue beneficioso Hoy, trayendo un poco ese momento a hoy los desafíos quizás son distintos en términos de que en realidad todo eso no ha sido suficiente para realmente generar un proceso de desarrollo mucho más vigoroso, ¿verdad? Y eso quizás es uno de los elementos centrales que nosotros particularmente cuando trabajábamos en el diseño de lo que era el plan o la propuesta de Mario Abdo decíamos, tenemos que volver a darle vigor a la economía, ¿verdad? Si bien ha sido bueno que hayamos crecido a pesar de todo lo que estaba pasando en la región en términos del 4, un poco más del 4%, eso no es suficiente para resolver problemas estructurales, ¿verdad? Y los problemas estructurales tienen que ver con la inversión social y principalmente con ese bajo nivel de calidad de vida que tiene nuestra ciudadanía, ¿verdad? Entonces, de alguna manera hoy lo que tenemos que dar es ese salto cualitativo en términos de inversión y principalmente inversión pública, ¿verdad? Y cuando se habla, Daniel, de inversión lo primero que viene en mente es una gran obra una gran obra y uno dice, probablemente porque sea visible, sea tangible y uno pueda decir, acá está mi viaducto, acá está mi hospital acá está mi gran obra y mi gran legado mis kilómetros de ruta están acá ¿eso dinamiza de alguna manera la economía? ¿eso permite que exista la posibilidad de que más gente acceda de alguna manera a dinero que antes no tenía? o en realidad es parte de una estrategia que políticamente tiene impacto pero económicamente quizá no tiene el impacto que se necesita en nuestro país, que es el que hablabas de un impacto social Lo que pasa es que eso no es un elemento de sustitución tienen que ser complementarios a la par y más todavía en el caso paraguayo, ¿verdad? de que tiene enormes déficit de infraestructura pero además muy bajos niveles de inversión en el punto de vista social entonces cuando yo te decía eso no es suficiente me refiero justamente a que si bien eso es importante y necesario seguir invirtiendo y probablemente en montos superiores inclusive para reducir esta brecha de infraestructura que se tiene evidentemente necesitas también trabajar en inversiones desde el punto de vista social tener la ruta, tener el puente puede facilitar a que esa persona pueda llegar a los hospitales pero si llega al hospital y no encuentra el medicamento no encuentra la atención médica en realidad lo que estoy haciendo es sencillamente reduciendo los déficits de infraestructura pero no estoy llegando con calidad de vida para la gente porque finalmente esa persona tiene que volver a irse a su casa sin la atención que requirió entonces en realidad lo que tenemos que trabajar es en que la inversión finalmente llegue en la gente claro que es importante desde el punto de vista económico está reduciendo también porque hay gente o productores que requieren de que sus productos lleguen al mercado pero también ese productor requiere de una atención mucho más cercana desde el sector público o desde el sector privado para que sus productos sean de mayor competitividad hoy uno de los graves problemas que tenemos es justamente el tema de la productividad del Paraguay por eso no estamos creciendo más del 4% porque si a ver los economistas somos cuando hacemos estos estudios nos dicen de que si usamos todo el potencial de crecimiento actual que tiene Paraguay nosotros no podemos crecer más que el 4% entonces esto tiene que ver con una cuestión que se llama la productividad entonces nosotros tenemos que invertir en productividad pero productividad no es solamente un puente productividad también es la capacidad que tiene una persona de poder hacer mejor las cosas y eso tiene que ver con la inversión en capital humano entonces en realidad lo que tenemos que empezar a mirar es cómo ese guaraní que estamos destinando dentro del presupuesto realmente llega a la gente y tiene efectivamente un impacto en el bienestar Daniel y a ver si esto fuera digamos la economía familiar y tenemos que de alguna manera tomar las prioridades de la plata de la que disponemos cuánto ya está destinado el presupuesto público para pagar salarios fijos o cuestiones que indefectiblemente tenemos que terminar pagándolas cuánto de nuestro dinero ya está comprometido para pago de deudas que no podemos bicicletear y que tenemos que pagarlas y honrarlas y cuál es el margen que tengo realmente para invertir dinero si fuera una familia o si fuera un ser humano el país en el análisis pongámoslos en números dale si vos recibís de 100 si vos recaudas 100 por la actividad de economía que realizas aproximadamente 75 se te va en pago de salarios que debes hacer después tenés otros gastos rígidos que tiene que ver con el pago de la deuda que tiene que ver con el pago de las pensiones o las jubilaciones y eso llega más o menos a entre 90 y 92 93 entonces cuando cuando ves lo que te queda en realidad te queda aproximadamente entre 6 y 5 para poder invertir ¿verdad? en realidad es muy poco lo que te queda porque justamente esa estructura digamos presupuestaria de alguna manera limita a que todo esto otro tengas que de alguna manera generar entonces de ahí de alguna manera es que en algún momento se toma la decisión también de decir bueno si nos quedamos en esto y nos empezamos también paulatinamente a reestructurar lo que es la la digamos la ingeniería financiera que tiene el estado vamos a no vamos a hacer las inversiones que necesitamos tanto en el área de infraestructura como en el área social ¿verdad? entonces yo yo pero yo creo que hay dos caminos también ¿verdad? tiene que ver con una visión interna de que ese guaraní que uno está haciendo que uno perdón que está generando también tenga mayor impacto ¿verdad? o sea no es solamente el recaudar más sino que cada guaraní que se recauda realmente tenga un impacto en la gente ¿verdad? todavía hay mucho en algunos informes que hemos leído durante este tiempo nos dicen de que gran parte de los medicamentos que se compran todavía tienen problemas de vencimiento que no llegan al paciente o al ciudadano entonces claramente ese guaraní que estamos destinando a eso no está teniendo el impacto que se requiere entonces hay que mirar internamente si además de que se necesita más recursos lo que está hoy está siendo bien gastado Daniel y en esa misma línea ¿cuáles son las reformas más importantes y que es imposible postergar para el próximo gobierno para el gobierno de Mario Pablo? ustedes dicen nos sentamos y las primeras tres medidas económicas que tenemos que tomar son estas indefectiblemente bueno en primer lugar hay varios proyectos de leyes que están siendo analizadas y evaluadas y tienen que ver un poco con con esa posibilidad de darle un poco más de espacio justamente al presupuesto para que estos recursos que se están generando puedan ir más en la inversión social esto tiene que ver con un aseguramiento al presupuesto principalmente al área de salud y educación en salud creo que han hablado también con quien va a liderar la salud pública en los próximos años que es el doctor Mazzoleni y uno de los temas centrales tiene que ver con las unidades de salud familiar y de ver la posibilidad de primero fortalecer eso y posteriormente ir expandiendo y eso requiere de recursos y la idea central de este proceso es justamente aquellos proyectos fundamentales que tienen que ver con la gente con el impacto en la gente se van a asegurar y eso es lo primero que de alguna manera nos gustaría ir mirando ya desde ahora como para poder ir también asegurando ya sea en este presupuesto como también en el presupuesto del año que viene pero cuando pregunto decisiones que de inmediato van a tener que tomar hablo de cuestiones más quizá operativas o de reencauzar cuestiones con las que no está muy de acuerdo hoy ejemplo para nosotros como gobierno es importante volver a debatir determinados impuestos que deben subirse o grabar determinadas cuestiones que hoy no están grabadas para nosotros no es importante debatir el tema de impuestos para nosotros es importante formalizar la economía y para formalizar la economía tomamos este camino para nosotros es importante cruzar los datos de lo que nos genera el ministerio del trabajo con lo que nos genere posteriormente ese prelat como un organismo de control como lo que nos genere posteriormente aduanas en materia de dinero cuál es la ingeniería que está por hacerse y que ustedes van a tomar para hacer bueno hay tres grandes líneas dentro de esas tres grandes líneas principalmente en lo que tiene que ver con el tema económico hay otras que seguramente lo vamos a ir tocando pero tiene que ver una con la facilidad de hacer negocios en Paraguay y principalmente a quienes queremos fortalecer e impulsar que tienen que ver con las pymes la facilidad para poder registrarse hoy una empresa pequeña si quiere registrarse primero tiene que hacer un montón de pasos burocráticos y encima les cuesta esos pasos burocráticos y por lo cual les genera desincentivos para poder formalizarse ese punto uno después hay otra serie de proyectos que están vinculados con facilitar la posibilidad de que las pequeñas medianas empresas puedan formalizarse en primer lugar segundo tiene que ver también con una revisión también del aparato tributario y eso tiene que ver un poco con también dar la posibilidad de que esto que mencionabas claramente de tener controles a través de la tecnología y que este diálogo informático que tiene que ver entre la aduana tributación CEPRELA sistema financiero mercado de trabajo sea mucho más fluido eso es algo que es algo indispensable para mejorar la formalidad otro elemento que particularmente estamos empujando tiene que ver también con la posibilidad también de generar que todas las transacciones se hagan de manera electrónica y eso va a formalizar también un proceso que se reduce el uso del efectivo con lo cual genera desincentivos también a la informalidad entonces esos son elementos centrales que tienen que ver con esto que nosotros estamos viendo de que todavía la base de contribuyente es escasa y la tenemos que seguir ampliando otro elemento que estamos mirando con intenciones de hacer una revisión y ajuste tiene que ver con los instrumentos que tiene Paraguay para el financiamiento de la infraestructura eso tiene que ver con APP tiene que ver también con proyectos de llave en mano también estamos viendo con la ley de fideicomisos para establecer fideicomisos públicos estamos viendo también un esquema de estructura de una estrategia de deuda mucho más mucho más estandarizada donde donde sepamos qué tipo de proyectos tienen que ir por cuál o tal vía y no solamente de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria vamos yendo tiene que ver con una con ajuste de herramientas para el financiamiento de la infraestructura que es lo que requiere Paraguay para los próximos años ¿Les preocupó hoy cuando cuando amaneció y vieron la tapa del diario que hablaba de un compromiso un nuevo compromiso que se asumía para los próximos años cuando todavía no estaba conformado el gabinete y todavía no se tenía la certeza de que se vaya a tener ya conformado ese gabinete hacía una cronología ayer y el gabinete de transición debía estar conformado el 17 de mayo fue la fecha que se había puesto diciendo a partir de esa fecha va a estar todo este operativo miraron con preocupación honestamente hablando en un momento que eso todavía no se tenga funcionando Daniel bueno en realidad nosotros teníamos previsto un cronograma de trabajo ¿verdad? y eso estaba en función también a las decisiones posteriores del presidente ¿verdad? electo en cuanto a sus futuros colaboradores ¿verdad? claramente cuanto antes uno tenga el equipo ya diseñado es mucho mejor y mucho mejor la planificación y el cronograma se puede ejecutar de una manera mucho más efectiva ¿verdad? de todos modos nosotros todavía estamos viendo que en el tiempo en el cual nos estamos desarrollando y ya con el trabajo que vienen haciendo algunos ministros ya designados o futuros ministros designados el trabajo va a tener una digamos un cronograma efectivo ahora obviamente ir mirando y viendo que ciertas decisiones que se van tomando digamos pueden llegar a comprometer decisiones futuras ¿verdad? en el próximo gobierno obviamente llaman la atención y bueno es de revisar seguramente digamos si todas estas decisiones tienen algún efecto o no ¿verdad? claramente las más llamativas con respecto al tema combustible con respecto al tema de obviamente el aumento del subsidio tiene un impacto sobre decisiones futuras del gobierno y obviamente es digamos importante que de alguna manera ya haya un equipo que esté mirando y trabajando coordinadamente con el gobierno actual como para poder tomar decisiones más correctas ¿verdad? todavía estabas vos cuando decide el gobierno actual que fue en el 2015 decide no permitir que siga libre el mercado del combustible sino que regularlo de algún modo todavía estabas en el gobierno si eso fue un debate hasta constitucional si podían hacerlo o no bastante duro dentro del equipo económico habíamos quienes pensábamos de que en realidad una intervención de ese tipo dentro del mercado más allá de la cuestión legal sino del punto de vista de la teoría económica tiene implicancias distorsionantes dentro del mercado de cualquier tipo de mercado y más todavía cuando no hay un ente regulador sin embargo bueno fue una decisión que primó a pesar de que existían algunas algunas voces discordantes respecto a eso ¿verdad? si bien lo que se se decidió ahora tampoco es del todo eficiente ¿verdad? desde el punto de vista de liberar el mercado porque en realidad ninguno de los dos extremos son eficientes en mercados como los del Paraguay donde somos importadores netos de petróleo ¿verdad? entonces sí fue un momento bastante álgido desde el punto de vista del equipo económico cuando se discutió esto ¿verdad? ¿y aquella decisión de alguna manera generó o fue algún factor para que vos digas en algún momento yo prefiero alejarme prefiero estar fuera del del gobierno o no? eso formó parte de la serie de temas que que bueno yo fui evaluando también a ver yo tenía una decisión también personal de conversar con ambos ministros con quienes me tocó trabajar ¿verdad? de ponerme plazos y de ponerme digamos resultados los cuales yo quería alcanzar y evaluar posteriormente mi continuidad ¿verdad? y tal es así de que bueno cuando sale el primer ministro en este caso Germán Rojas yo había digamos revaluado con el nuevo ministro a ver si realmente querían contar conmigo en ese momento teníamos una amistad con Santiago desde hace muchísimos años que nos habíamos formado básicamente juntos en la carrera de la economía ¿verdad? entonces volvimos a ponernos de alguna manera un plazo de digamos un horizonte de tiempo y de resultados que queríamos alcanzar y bueno cuando yo veía que también digamos un poco esos objetivos que yo me estaba proponiendo estaban ya distantes y bueno el camino que se estaba tomando era diferente al que yo quería tomar me parecía también lo más lógico y lo más transparente de mi parte también digamos dejar de que el camino se continuara ¿verdad? y no ser una piedra dentro del camino ¿verdad? y que hoy se salga públicamente a decir en este momento sobre los 45 minutos del segundo tiempo ya jugando descuento inclusive que se salga a decir el mercado está lo suficientemente maduro liberamos el precio y a ver cómo se comportan como una cuestión de puede ser que el interlocutor también era algún factor como para decir che pero esto parece una prueba error debería ser algo mucho más prudente porque Leyte tiene una forma de expresarse muy particular y quizá cuando salía a decir vamos a ver cómo se comportan y qué pasa con el mercado le soltamos la mano y cómo juegan no sé si este es el momento para jugar y cuando todos sabíamos que una decisión como esa iba a terminar impactando indefectiblemente en el precio del combustible del no del combustible nomás del pasaje de toda la economía de toda la economía pues hoy hasta el panadero habla de la posibilidad de aumentar el precio de alguna manera ¿cómo lo tomaron? hubo algún telefonazo llamando diciendo conformemos ya el gabinete nos sigan tomando estas decisiones ¿le dijeron al presidente electo algo o cómo se operó en ese sentido Daniel? evidentemente el presidente junto con los asesores y bueno un poco la recomendación nuestra también es tratar en lo posible de tener información de primera mano cómo va a poder evaluar mejor este tipo de decisiones nosotros dado que en este momento hoy sale el decreto de la conformación del equipo de transición en ese momento todavía no existía algo formal con el cual podamos acercarnos a las autoridades actuales y poder tener de primera mano cuáles han sido los elementos que tomaron en cuenta para tomar tal decisión eso en primer lugar en segundo fuimos también claros dentro del equipo y un poco para presentar al presidente de que este tipo de situaciones requiere también o generan de alguna manera una necesidad de que exista un equipo un poco más ya conformado como para que pueda haber de alguna manera como contraparte para ir revisando estas decisiones nosotros a ver me preguntaban tus colegas en esta mañana y ayer el tema de cómo estábamos viendo esto y la verdad que nosotros la teníamos todavía de muy segunda mano y un poco lo que mencionaba los argumentos que mencionaban dentro de las distintas conferencias que hicieron y un poco entendiendo también de lo que nosotros veíamos dentro del mercado de lo que estaba ocurriendo entonces lógicamente requirió también de un digamos de una de empezar a conversar con digamos informalmente al menos con gente cercana amigos que están vinculados como para poder empezar a conocer con más detalles qué es lo que se estaba digamos cuáles eran las intenciones también dentro de estas decisiones pero estaban entrando por la ventana digamos y no es lo más apropiado no es lo lógico no es lo lógico que se tomen determinaciones como estas también en un momento como esto en un momento de transición normalmente lo que se trata es de coordinar las decisiones de tratar de alguna manera de ir digamos generando un espacio de discusión y de análisis como para que exista un proceso mucho más mucho más fluido porque a ver esto me tocó a mí trabajar en el periodo anterior también y fue fue realmente bastante bastante claro y transparente el proceso de decisiones en el cual nosotros paulatinamente fuimos también incorporando en esas decisiones y fueron digamos cuando vimos cosas que requerían de revisión la hicimos y cuando no seguimos adelante porque veíamos que eso también de alguna manera contribuye al plan que se quiere y finalmente la gente es la que se ve beneficiada de las buenas decisiones totalmente Daniel cuando se toma la decisión del tema del subsidio por ejemplo el aumento del subsidio al combustible mucha gente dijo ¿qué tiene diferente esto respecto a una solicitud campesina de un subsidio si finalmente es un dinero importante que se está dando al sector transporte propiamente ¿cuál es tu visión la visión del equipo económico finalmente de Mario Abdo Benítez también respecto a los subsidios a ver en primer lugar vamos a ir desde la desde lo que desde economía se entiende como subsidios para ir bajando a tierra y explicarle un poco a la gente también como este tipo de subsidios principalmente en lo que tiene que ver con el sector transporte se da en prácticamente todos los países de América en realidad el subsidio finalmente lo terminamos pagando todos a través del tesoro público entonces lo que tenemos que evaluar realmente si estos subsidios o este o este beneficio está alcanzando a quienes y cómo se benefician de esto entonces es un análisis de cuánto me cuesta y cuánto me beneficio de esto como sociedad ¿verdad? entonces eso es en primer lugar en segundo lugar como te decía si nosotros miramos y miramos acá la región nomás ¿verdad? más allá de los sistemas que tienen digamos de sus estructuras económicas y sus estructuras de mercado en el sector combustibles el sector transporte Argentina y Brasil están pasando por una situación bastante particular justamente por este esquema de subsidios que están teniendo dentro del sistema de transporte todos los países de América somos importadores netos o gran parte de los países somos importadores netos o sea que lo que ocurre a nivel internacional no lo puede manejar un gobierno en todo caso lo puede regular la actividad económica desde el punto de vista del gobierno pero es difícil que un gobierno pueda establecer cuando el precio se determina internacionalmente ¿verdad? entonces hablando específicamente de este tema necesariamente debe haber algún tipo de subsidios dentro del sector transporte porque eso impacta en la gente en el bolsillo de la gente porque el transporte hoy sigue estando manejado de alguna manera desde el sector privado ¿verdad? entonces lo que tenemos que empezar a mirar es si este esquema de subsidios es el más adecuado y si realmente está beneficiando a la gente desde el punto de vista del costo que tiene y hoy tenemos parámetros como para decir de manera solvente que estamos pagando bien ese subsidio que estamos pagando cuando en algún momento recuerdo que se decía quizá cuando tengamos el billetaje electrónico vamos a tener datos mucho más precisos respecto a la inversión que se está haciendo lo que no se puede medir no se puede evaluar entonces si no tengo esa información difícilmente puedo terminar evaluando y decir efectivamente esto está teniendo un efecto positivo sobre la gente entonces punto uno tenemos que empezar a revisar los subsidios que tenemos dentro del sector público y eso va a mi primera respuesta a lo que habíamos hablado que cada guaraní que destinamos dentro del presupuesto está teniendo el mayor efecto posible sobre la gente entonces tenemos que evaluar si esto realmente está beneficiando a la gente o está beneficiando a otro sector porque no solamente el subsidio del pasaje hubo también hubo subsidios para la mejora del transporte entonces tenemos que evaluar también si es como proyecto si realmente el costo o sea si el beneficio compensó el costo y hay espaldas suficientes Daniel como para poder plantarse a las conductas extorsivas que en estos momentos de negociación aparecen y bajo amenaza de voy a paralizar absolutamente todo si no me das lo que me estás dando a ver creo que otro tema también que tenemos que empezar a a recomponer desde la nueva administración es el diálogo ese acercamiento y esa 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 gimnasia que requiere que desde la cosa pública tenemos que sentarnos con el sector privado o con la sociedad civil a conversar sobre los diferentes temas que tenemos y eso es desde desde el precio del pasaje hasta hasta lo que vamos a hacer con la educación o lo que vamos a hacer con el sistema de salud en Paraguay necesitamos volver a sentarnos y empezar a mirarnos y empezar a discutir de nuevo lo que vamos a hacer como 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 hacedores de la cosa pública entonces a ver obviamente es entendible que ellos tengan algún tipo de interés y puedan presionar por esos intereses que tengan pero creo que el creo que no es el camino adecuado en el corto plazo para resolver los problemas de largo tenemos que sentarnos y ver cuál es el esquema que vamos a tener para los próximos años este modelo está empezando a mostrar de que no es el más eficiente entonces nosotros estamos requiriendo de inversiones importantes en el sistema de transporte siempre cuento que la primera conversación que yo tuve con el presidente electo fue un gráfico que me habían que había preparado yo en algún momento donde le decía este gráfico para mí resume todo un plan de gobierno y era un gráfico de la proyección de la población por edades para los próximos cinco años y le decía tres datos que para mí son claves en los próximos cinco años en 2023 vas a terminar el gobierno tu mandato con 550 mil personas más en las ciudades 550 mil personas más en las ciudades el 75% de esas 500 mil personas 550 mil van a estar en el rango de edad entre 20 y 40 el 60% de esas personas van a ser millennials que empiezan a tener una demanda diferente de transporte de vivienda de empleo de educación y de sistema de salud entonces la demanda que viene va a ser diferente lo estamos viendo hoy y hay otro dato van a haber 150 mil personas más en edad de adultos mayores que pueden convertirse en un costo fiscal si no empezamos a reformar también nuestro sistema de pensiones que hoy no contribuyen con lo cual se van a convertir en un costo fiscal con lo cual va a presionar al tesoro con un problema de salud y que va a demandar claro va a demandar salud pero también demandan otras cosas entonces si nosotros nos empezamos a mirar esto y creemos que solamente los que nos nos rodea es lo más importante y no miramos como país probablemente vamos a estar en el camino equivocado y dentro de cinco años van a haber otras personas que van a venir y van a probablemente a plantear lo mismo que lo que estamos hablando entonces necesitamos también un pacto social en todos los sectores y si hay sectores que de alguna manera ven que tienen algún tipo de demanda o interés legítimo hay que empezar a sentarse y empezar a conversar y ver si realmente eso va a tener un efecto sobre la gente o no eso que decís de qué tipo de necesidades vamos a tener dentro de cinco años me parece que es un debate fundamental que no lo estamos teniendo y el otro día conversando con algunos amigos del consejo de COGA de GRAMO y debatiendo sobre sistema B y debatiendo sobre economía naranja alguien saltaba y levantaba la mano y decía yo hoy estoy teniendo problemas para poder conformar mi empresa de la manera legal porque me dicen que trabajando yo desde cualquier plaza con la computadora para que me habiliten todas las licencias tengo que tener un extintor por ejemplo y yo no sabía cómo explicarle al sistema que yo en realidad trabajaba no desde un lugar físico que podían ir a observar sino que desde cualquier playa del mundo inclusive también y cómo adecuar ese sistema que va evolucionando a necesidades que van evolucionando a prioridades que van mutando jóvenes que hoy no se sienten bien en el lugar en el que están y salen lo dejan y buscan otro trabajo sin tener ese apego del que piensa cuántos años de antigüedad está perdiendo o sea esa es la parte que está cambiando culturalmente Daniel y si no nos damos cuenta de eso probablemente vamos a fracasar como sistema entonces lo que tenemos que empezar a mirar es y te doy un ejemplo así como mencionaste vos hoy si ese amigo tuyo necesita financiamiento para poder abrir su empresa ¿qué requiere? primero tiene que ir a una oficina pública para poder registrarse le van a dar una serie de formularios esa serie de formularios tiene que llenarse a mano probablemente pero no hay un sistema que pueda aglutinar todo eso tecnología hay que ir probablemente a un escribano y pagarle 600 dólares para poder registrar su empresa todavía no es formal pues tiene que ir a una oficina pública otra vez seguramente a registrarse en el sistema de tributación otro costo porque tuvo que pagar entonces si uno empieza a mirar la serie de pasos que requiere para poder formalizarse el incentivo es perverso claro totalmente entonces y encima tengo que pagar por esto entonces lo que tenemos que es darle la facilidad a la gente y a estos nuevos digamos creadores dentro del país que son los que van a empezar a transformar la economía lo que acaba de pasar fíjate hace poco hubo una revisión del producto interno bruto y muestra que el sector servicios es uno de los sectores de mayor preponderancia hoy en la economía ¿quiénes son los del sector servicios? justamente estos nuevos hacedores de creación de empleo probablemente él requiera de asistentes de informáticos hoy el sistema informático el mercado informático de Uruguay está colapsado los uruguayos quieren venir a Paraguay pero necesitan ciertas herramientas para poder avanzar y para poder generar inversiones importantes de infraestructura y también de exportación desde Paraguay correctividad y nosotros hoy no tenemos el sistema para ellos entonces esas son las respuestas que tenemos que empezar a dar como sociedad ¿verdad? y desde el Estado facilitar para que esas inversiones se puedan hacer claro que las rutas van a ser importantes claro que más puentes y etcétera claro que eso es importante pero también tenemos que mirar esto esa facilidad de poder darle a estos nuevos demandantes de empleo nuevos demandantes de educación y de otros servicios básicos para que eso se pueda desarrollar o sea cuando uno mira en los países digamos que están transitando estos caminos estas decisiones se tomaron digamos a través de un pacto con la sociedad porque lo contrario vamos a tener problemas para poder darle respuesta o sea hoy la educación o el sistema educativo no está dando respuesta para estos chicos y el mercado laboral sigue exigiéndole que y no estoy diciendo esto que vayamos a cambiar esto ¿verdad? pero hoy gran parte de estos chicos cuando uno ve encuestas a los mileniantes dicen no yo prefiero trabajar en mi casa ir a pagar ir a estar ocho horas con uniforme y el requerimiento del mercado laboral es otro hoy totalmente claro todavía estamos digamos en una fase inicial de esto pero tenemos que empezar de alguna manera a mirar el futuro ¿verdad? dar respuestas al presente pero también mirando al futuro Daniel ya tienes definida la cartera en la que vas a estar no, no, no no, no eso lo vamos a conversar con el presidente él tiene él tiene mi pase hoy así que él va va a tomar la decisión donde él él crea que yo le puedo colaborar y y bueno y si no seguramente desde afuera vamos a colaborar también gracias Daniel por acompañarnos no, a vos no, a vos no, a vos no, a vos a vos no